Playboy Carty. Amigos, se ha dicho que este hombre inventó la música. Ha colaborado con Grandez, más recientemente tuvo una participación en el álbum Igor de Tyler, The Creator. Y pues creo que fue interesante lo que hizo en Earthquake. Su álbum, Die Lit, fue considerado uno de los mejores álbumes del año pasado por los críticos y algunos fanáticos hasta lo llaman el mejor álbum de la historia. Y en cuanto a su vida personal, bueno pues salió con Iggy a Celia, quien le regalaría un Lamborghini para Navidad. Y solo unos días después terminarían su relación. Pero por supuesto que Carty se quedaría con el Lambo. Sí, todo esto y más ha convertido lentamente a Playboy Carty en una leyenda. Pero ¿quién era antes de todo esto? Bueno pues Playboy Carty pasó de trabajar en H&M a modelar algunas de las marcas de moda más grandes del mundo. ¿Y cómo logró todo esto? Bueno, le dieron click al video correcto porque aquí se los voy a contar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de Playboy Carty antes de la fama. De verdad me sorprendió como muchísimos de ustedes querían que les hablara de este rapero y por fin aquí está el video. Espero que les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y antes de empezar tengo una pregunta para ustedes. La pregunta esta vez es... ¿Quiénes son las únicas dos personas a las que Carty deja que critiquen su música? Si creen que saben la respuesta, díganmela en la parte de los comentarios y al final del video yo les daré la respuesta correcta. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Jordan Terrell Carter alias Sir Cartier alias Cash Carty alias Jay Electronica de Mumble Rap nació en Atlanta, Georgia, el 13 de septiembre de 1996, que es exactamente el mismo día en el que murió Tupac. Creció en el suburbio de Riverdale y no, no es el de la serie de televisión. El vecindario está justo al sur del aeropuerto internacional de Atlanta y tiene una población de poco más de 15 mil personas. Pero este vecindario era el lugar número 9 en una lista de los 10 peores vecindarios de Atlanta, por lo que podría no haber sido exactamente la vida perfecta. Además, Carty siempre se metía en problemas. Hablando sobre su infancia le dijo a Complex, cuando miro hacia atrás a ser joven en Atlanta, antes de que esta música saliera, solo me río. Mi madre no podía decirme mierda. Nadie podría decirme una mierda. Jordan creció escuchando a un grupo bastante diverso de artistas como Lil Wayne, Lil John, Michael Jackson, Prince, Young Jeezy, Kanye, Frank Ocean y por supuesto A$AP Mob. Pero Currency era su rapero favorito y todos los días el hermano mayor de Jordan lo llevaba a la escuela escuchando a Gucci Mane. Pero también se inspiraba en personas ajenas al rap. Carty rapeó por primera vez cuando era un niño en la casa de su abuela. A la familia le gustó tanto que le arrojaron algunos dólares y le hicieron saber que tenía que seguir adelante. Jordan asistió a Riverdale High School y algunas celebridades que también asistieron ahí son T.I. y Ciara, así que había gente exitosa a quien admirar. Antes de que la música fuera su objetivo final, Carty también soñaba con el basquetbol. En la preparatoria se unió al equipo de baloncesto e idolatraba a jugadores como Michael Jordan, T.Mac, Vince Carter y su jugador favorito Allen Iverson. Pero algo que no le gustaba era tener que ir a entrenar. Así es que después de pelearse con el entrenador, dejó el equipo de baloncesto. Entonces Jordan necesitaba un nuevo pasatiempo. Sus amigos ya sabían lo bueno que era con las palabras, por lo que le dijeron que debería intentar escribir algunos versos. Decidió hacerlo y al principio Carty estaba rapeando bajo el nombre de Sir Cartier. Hizo algunas que otras canciones y aunque al principio estaba bromeando, sus compañeros sabían que tenía potencial. Y aunque no estaba enfocado en la universidad, sus padres vieron la música como una salida emocionante a lo que podría estar haciendo en las calles si no encontraba otro hobby. Y las primeras canciones de Carty eran buenas. De hecho, eran tan buenas que uno de sus amigos le preguntó si un día podría ir a grabar con un productor local llamado Ethereal. Y Ethereal era muy selectivo con las personas con las que trabajaba, así es que seguro vio algo especial en Carty. Cuando él y Ethereal se conocieron por primera vez, Jordan pidió algunos beats diferentes en lugar del estilo de drop habitual. Ambos decidieron que iban a crear un poco de música atemporal juntos e hicieron exactamente eso. Su primera canción juntos se llamó Lost. Fat Monkey fue otro de los primeros partidarios de Carty. Y trabajaron juntos desarrollando un sonido. ¿La música es exactamente lo que es ahora? ¿Ha evolucionado? Pregúntela. Me sentí que se evolucionó. Fue el principio de cómo se suena ahora. Y me sentí que la gente era como, ya sabes, quien no lo grabó con eso, era diferente, ¿sabes? Carty decidió que hacer música iba a ser lo más importante. Eso quería decir que era más importante que el trabajo y que la escuela. De hecho, casi no se gradúa porque faltaba muchísimo a clases. Al final, sí se graduaría tanto en la escuela como en la música porque empezó a crear cosas sumamente interesantes y cambió su nombre y ahora era Playboy Carty. Alrededor de este tiempo, Carty estaba experimentando con flows y sonidos. Incluso rapeaba con la música de inicio de PlayStation 2. Carty llamó la atención de Father, quien había comenzado Off All Records y le gustó tanto que lo firmaron para ayudarlo a desarrollar su sonido. Fue la canción de Carty Broke Boy la que comenzó a generar éxito. La canción fue producida por Mexico Draw, que no, si se lo estaban preguntando, no es mexicano. Y esa canción ahora tiene más de 40 millones de reproducciones en Soundcloud. Feri es otra de las primeras canciones exitosas para Carty. El primer trabajo de Carty fue empacando comestibles antes de entrar a trabajar en H&M. La gente realmente le escribía en internet gracias a sus primeros trabajos y solo cuatro días después de haber entrado a trabajar a H&M, se dio cuenta de que tenía que renunciar para concentrarse en hacer música. Carty inmediatamente dejó su ciudad natal para ir al Bronx, Nueva York, donde se quedó con su familia. Fue en Nueva York donde se empezó a llevar bien con uno de los miembros de A$AP Maugh, A$AP Barry, quien lo empezó a cuidar. Carty también se hizo buen amigo de Ian Conner después de que los dos se unieran por la moda. E Ian ni siquiera sabía que Carty rapeaba en ese momento. Pero fueron las relaciones de Carty las que lo llevaron a los lugares correctos. Todo lo llevó a conectarse con Rocky durante Side by Side West en 2014. Le dijo a Complex, conocí a Rocky en esta fiesta y fue una locura. Me dijo que me había escuchado, hermano. Y después de decir eso, yo estaba como, tengo que salir de aquí y mejorar mi SOAC. Fue increíble. Había un montón de mujeres por todas partes. Era vida. La vida que quería estaba en esa casa. Ahí mismo. Carty sintió que la conexión entre él y A$AP era tan poderosa que decidió quedarse en Texas por un tiempo y quedarse con Rocky. Con el éxito que obtuvo Carty a partir de las canciones que subió a internet, se encerró en el estudio mientras el mundo esperaba el lanzamiento de su mixtape debut. Pero solo sacaba pedacitos de canciones y aunque los fans amaban lo que escuchaban, se les acabó la paciencia. Y sus fans más fans se pusieron las pilas e hicieron un mixtape no oficial llamado In Abundance. El cual terminó con más de 450 mil reproducciones en That Piff. De hecho, hace unos meses una de esas canciones no oficiales entró en el top 50 de Spotify. Así es que me parece bastante impresionante lo que hicieron los fans de este hombre. Asap Rocky había estado junto a Carty y anunció que Carty había firmado oficialmente un acuerdo con Interscope. Carty regresó con Woke Up Like This y Looking, lo que mantuvo contentos a los fans hasta el lanzamiento oficial de su álbum. Comenzó a ser visto cada vez más en público a través de los shows emergentes de Good Music. Apareciendo en la pasarela de la temporada 5 de Yeezy y modelando ropa de verano para la línea de OVO de Drake. Finalmente, el 14 de abril de 2017 Playboy Carty sacaría su mixtape homónimo, el cual alcanzó el número 6 en las listas de rap de Estados Unidos y el 12 en el Hot 200 de Billboard. Carty también contactó al productor Pierre Bourne y crearon magia juntos. Magnolia fue una de las canciones en el álbum y fue la que más éxito tuvo. Desde entonces, Carty continuó creciendo su sonido, mejorando sus presentaciones en vivo y sigue lanzando éxitos. Su álbum, Die Lead, incluso se convirtió en uno de los álbumes más referenciados en Twitter el año pasado. En cuanto a las únicas personas a las que les permite criticar su trabajo, la respuesta es Rocky y Lil Yuzibert y nadie más. Amigos, estoy grabando este video el 17 de octubre y al momento de esta grabación se rumora que el álbum nuevo de Playboy Carty, Hola Lora Red, saldrá mañana 18 de octubre, justo el día en el que ustedes están viendo este video. Así es que díganme en la parte de los comentarios si de verdad este álbum salió ya y si ya tuvieron la oportunidad de escucharlo, díganme qué les pareció. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de Playboy Carty. Espero que el video que tantos de ustedes me pidieron les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Pues no sé, también compartan el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones y todas esas cosas preciosas que tienen que hacer. Y pues ya, eso es todo. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!